Por los pueblos De mi Andalucía Los campanilleros Por la madruga Me despiertan Con sus campanillas Y con su guitarra Medián Se llora Y empiezo a cantar Y al oírme Todos los pajarillos Que están en la Roma Y al oírme Y al oírme Y al oírme Y al oírme Pajarillos Que vay por el campo Seguí a la estrella Y al oírme 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 Van tocando San Bomba y Pantero Cantando las coplas, niños de Dios 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 Y en lugar de darle una limón a los perros que había se lo asusó. Pero quiso Dios que a un momento los perros murieron y el rico avariento porque se creó. Si supiera la entrada que tuvo el rey de los cielos, Jerusalén, No quiso ni coche de mi cabeza. Solo un bendito que horquilado fue, quiso demostrar. Que las puertas divinas del cielo, tan solo la obra de la santa humildad. ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Atención!